El Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare detectó H5N1 gripe aviar en ganado lechero este pasado mes de agosto y ahora están confirmando que dos personas se infectaron con esta enfermedad en granjas lecheras del Condado de Tulare. El Departamento de Salud dice que creen que las personas contagiadas tuvieron contacto con un animal enfermo, por lo que piden a quienes pudieran estar en riesgo que pongan atención a los síntomas de la gripe aviar que son enrojecimiento de los ojos, tos, dolor de garganta, goteo nasal, diarrea, vómitos, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar y fiebre. Entonces es importante que si alguien trabaja con ganado que está infectado y empiezan a tener síntomas, es importante que se pongan en contacto con el Departamento de Salud Pública. Además, el representante del Departamento de Salud de Tulare me dijo que aunque hay casos confirmados, el riesgo para el público en general sigue siendo bajo. Actualmente es importante recalcar que nada más es de animal infectado a persona. No hay este contagio comunitario donde una persona se lo pueda transmitir a otra persona. El representante agregó que esto es más dirigido para personas que trabajan en granjas de aves o lecheras donde pueden estar en contacto con animales enfermos. Los casos confirmados vienen de dos granjas lecheras diferentes. Por eso el Departamento de Salud exige a los trabajadores que sigan los protocolos de seguridad. Y hemos estado proporcionando equipo preventivo personal que incluye guantes, anteojos, cubrebocas, porque cuando un empleado está trabajando con ganado que está infectado, es donde el riesgo es más alto y se puede transmitir este virus. Entonces utilizar este equipo de protección para prevenirlo. El representante Díaz Carrera aseguró que el Departamento de Salud ha mandado este equipo a 150 instalaciones en el condado. También dice que la leche y los productos lacteos pasteurizados siguen siendo seguros para consumir, ya que los requisitos estatales y federales no permiten que la leche procedente de vacas enfermas entre en el mercado público. Los departamentos de salud recomiendan vacunarse para la gripe estacional, especialmente quienes trabajan cerca de estos animales. Aunque no evitará que sea enferme, puede disminuir el riesgo de contraer este virus y reduce la posibilidad de enfermarse más grave. David, regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.